Mi gente tiene sabor y me gusta viajar con ella. Los sabores de México son un viaje maravilloso. Es una experiencia bien sazonada. En Chávez Super conocemos nuestras tradiciones. Tenemos la calidad y el sabor de nuestras raíces. En nuestra taquería Chávez probarás los sabores de México hechos en casa. Disfruta carne asada y al pastor recién salidas del asador con nuestras salsas caseras. Nuestro sabor y calidad siempre van juntos. Chávez Super. Sabor del bueno. Sabor del bueno.